¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Flecharon a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa, muy guapa y arrogante Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontrara No sé qué voy a hacer No sé, me vuelvo loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda